Y ya que estamos en este momento de sorteo y de todo esto, vamos a ver los ganadores del sorteo mensual del hogar de ancianos del hospital. Como todos los últimos jueves del mes, no, viernes del mes, se hacen los sorteos allí ante la escribana Teresita Ferrer y siempre alguna persona integrante de la comisión y algún interno allí del hogar. ¿Tiene aquí la tina? Bueno, Ángel Lasma, de calle Santillán. ¿Tiene aquí la tina? ¿Tiene aquí la tina? ¿Papé? ¿Dolno? ¿Cop? ¿Dolno. ¿Tú ven zapatas de calles de almierda? ¿Se ha quedado en la mía abajo? ¿Se ha quedado en la mía abajo? ¿Se ha quedado? ¿Mete la mano abajo? ¿Se ha quedado en la mía 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 abajo? En el 2012 se efectúa el noveno sorteo del bono voluntario, organizado por la cooperadora del Hospital y Hogar de Ancianos San Francisco de Asís. Los favorecidos son los siguientes. Con el cuarto regalo, una tostadora, el señor Ángel Gassman de calle Santillán 735. El tercer regalo, una pava eléctrica, el señor Rubén Zapata de calle Sarmiento 1692. El segundo regalo, un DVD, la señora Lélida Buxman de calle Vietes 1344. El primer regalo, un microondas, la señora Carmen Schoenfeld de calle Güemes 2043. Agradecemos a todos y todas las personas que mes a mes colaboran con esta obra tan grande que es en beneficio de nuestros queridos abuelos. Todo lo que se recauda con lo que se vende y se cobra es para beneficio de ellos. También agradecemos a la señora Escribana Teresita porque hace cinco años que nos viene acompañando en esta tarea. Lo mismo Carlitos que también nos acompaña todos los viernes. Muchas gracias a la comunidad de Crespo.